Con ustedes soy Mejor Línea, con el abuelo de Alfonso Alvares y estamos en otro video de Sky Survival Y yo tengo muchas ganas de grabar cosas de Minecraft Nada más que el server... Es que ahora encontré un servidor que sí puedo conectarme El problema es que... O sea, me salí por un momento y... Y ahora está lleno Está lleno, cuando me intento meter se me aparece full Y the server is full, sorry, el servidor está lleno, lo sentimos Sí, y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Sky Survival Yep, 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 yep Donde en este episodio voy a intentar llegar a la isla que jamás hemos llegado Y que creo que tal vez ustedes quieran llegar y verla Tan... Que es la isla donde está el portal al end Ah, cierto Además, antes de hacer esto Mejor me pongo a hacer otra cosa Que es otra cosa que también necesitaré mucho hacerlo Y bueno, en primera el Rails Minimap ahorita lo tengo desinstalado Después voy a pedir que me vuelvan a instalar Pero por ahorita el Rails Minimap no lo tengo Entonces no verán el Rails Minimap ni ningún... Ni ningún... ¿Cómo se llama? Ni ningún Waypoint Por ahorita Hasta que lo vuelva a instalar Acá en Minecraft Ay, por cierto, por cierto Verán, el otro día estaba picando tranquilamente cuando me encontré esto Un cofre que yo recuerdo de que era El cofre había puesto un montón de cosas valiosas ¿Ven? Bueno, la carne en poder yendo no tanto Pero todo esto de ese... Bueno Eso es lo que me había encontrado el otro día Que quería subir el video Hasta que pasó lo de que tuve que actualizar en Minecraft y toda la cosa Bueno chicos Hoy lo estoy grabando este video en domingo Espero que estén viendo este video en el mismo domingo Y hoy también algo que hice es que puse No, porque no es Es que... Es que subí una de las leyendas de la espada fila Alfonso, ¿por qué hiciste esta pausa? Luego lo contaré Pero bueno Hice eso Ahorita estoy subiendo la de las leyendas de la espada fila Y espero que puedan ver esta en esos momentos Bueno, necesitamos cuatro Vamos a picar Picando Mientras tanto Jelly Picando Mientras tanto Jelly Bueno, así no era Era Peanut 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 Jelly Peanut 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 Butter Jelly Peanut 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 En esta serie no tengo una armadura muy potente Porque no creo que vaya a ser necesaria Porque es muy raro que spawneen enemigos acá en el aire Y además para el nether Y además para el nether esto yo digo que se me haría muy suficiente hasta ahora Peanuts Peanut Butter Si yo creo que esto sería suficiente por ahorita Y bueno Además iba a ser la mesa de encantamientos en este episodio Y voy a buscar además en el nether la fortaleza Peanuts 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 Jelly Peanuts 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 Jelly En este video de este episodio quise hacer mucho En el video de las leyes de la espada afilada no pude hacer demasiado Porque no pude hacer demasiado Punto Punto Peanuts Peanuts Butter Jelly Subamos No pero estoy muy contento por haber encontrado el servidor Estoy super contento Super 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 Otras entradas secretas mías Cuiden que voy a tapar todo esto Estradas secretas Cuiden esto lo voy a tapar y toda la cosa Entonces nos lo veremos cuando empiece a hacer Construcción De Eso Voy a poner acá Quitar esto Quitar esto Quitar esto Quitar esto Bueno ahora podemos Esto acá Ah la máquina ya veía Decía Me falta algo y lo siento me quito el lag Si se me falta algo Pim pam Pim pam Yo no sé Bueno no sé qué hacer primero Ok la mesa de encantamientos Ok Toda la cosa No sé en dónde En dónde En serio no sé en dónde Wow Oh Hierro Hierro perpleyo No Salimos Salimos Hacia dónde Y que me muero Ahogado Que me muero Ahogado Que me muero Ahogado Que me muero Ahogado No sé lo que me muero Que me muero Que me muero Pero por lo menos Ya sabemos que por ahí No tenemos que picar Ponemos esto aquí Y bueno en estos En este mundo tengo Recursos ilimitados Entonces no puedo hacer Demasiado Se A ver voy a poner esto Voy a poner esto Voy a poner esto Bueno ponemos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Bueno a ver ponemos esto Quitamos esto Ponemos esto No sé por qué luego ando picando así Partes que donde no quiero picar Quién sabe por qué hago eso Algunas veces Quién sabe Y bueno Alfonso Lo que ibas a hacer primero Ya no lo estás haciendo Lo sé Lo sé Relax 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 Que vamos a poder hacerlo Todo en el mismo episodio Ya van a ver Van a ver Ay no Aunque el servidor Ese que me encontré Si me encantó O sea Está súper padre Tiene todo O sea Me Me hizo O sea Me arregló Todo lo que yo quería O sea Tiene todo lo que yo quería O sea Tiene destruir el nexus Tiene the walls Iba a grabar una De the walls Pero después ya me dije No, no, no No voy a grabar De the walls Tiene destruir Porque o sea La partida era súper chafa Esa partida Sí era súper chafa De walls Tenía the walls Block hunt ¿Qué es block hunt? Es como prop hunt No más que Block Y creo que está lloviendo Y creo que está lloviendo Exacto Block hunt The walls Tenía todo O sea Estaba súper interesante Server Bueno Hasta ahorita Vamos a tener esto Y ahora Voy a hacer Algo rápido Voy a liberar mi inventario Y ya nos vamos a hacer Las escaleras La pescalera La pescalera La escalera Hacia Donde quiero ir Ah, nada, nada Nada Es que Alfonso ¿Qué pensaste? Es que pensaba Otra cosa Y bueno Me quito el lag Y está lloviendo Y eso será Muy, muy, muy Muy malo Jep Y estoy en la 1.6.4 Sí Esa es la La versión Es la que estoy What the power 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 Vamos a esto acá Hago más Pan, 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 pan PAM Hago más PAM, pan, pan, pan Pan, par, plan Hago más Pan, par, plan Pan, pan, par, plan Tum, 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 tum Par, pan, plan Toc, 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 toc Tejo esto Esto y esto Esto y esto La, 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 li Estoy feliz Tar cual, perdiz Estoy feliz Tar cual, perdiz Estoy feliz Tan, 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 tan Tar cual, perdiz Estoy feliz Tar cual, perdiz Y yo mis canciones raritas y súper raras, súper raras, súper raras, súper raras, súper raras, yo estoy feliz, tal cual perdiste, vamos a ver, bla 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 bla, ajá, se me olvidó, acá, acá dejar, esto y esto, estoy feliz, tal cual perdiste, nos vamos pa' acá, ponemos esto acá, tenemos muy poco carbón, necesitaré encontrar mucho más, recuerden que alguna vez voy a hacer intercambios, beca de piedra por carbón o cosí, ya lo digo, o la que no hace, jajají, y no tengo cuero creo, aunque tal vez sí lo tengo, la la li, no no no, no 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 no, tengo el metadío lleno, no sé qué dejar, bueno ay, Wookie, tampoco pensé mejor, miren, a ver, voy a hacer algo, gamemode, oh no, Alfonso, ¿qué vas a hacer? bueno, es que, es que lo que voy a hacer es tomar caña, caña, caña de azúcar, ponemos esto acá, y, eh, bueno, ya, tomé caña de azúcar porque, a ver, bueno, gamemode, cero, tomé caña de azúcar porque necesito plantar caña de azúcar porque necesitaría hacer papel para hacer diferentes cosas como las librerías y cosí, que no lo había tomado en cuenta, me quito el lag, y bueno, así es, pues hay que hacer muchas cosas, y, 11 minutos, no está mal, no, no, ¿qué hice, qué hice? ah, 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 Alfonso, ¿por qué se gritó? ¿por qué se gritó? que hasta a usted le asusté, pensaba que había quitado la grabación, y que había del, y que la había quitado, y no sé qué, y no sé cuánto, y bla, 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 y así yo me quedaba, nooo, ah, ah, en el video de las leyendas de la espada afilada, ¿qué hice, no, qué hice, qué hice? nada, por favor, que nada, espero 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 que nada, bueno, en los videos, volver al juego, quito esto, bueno, el video de las leyendas de la espada afilada, lo siento por haber hablado súper bajo, y espero que no haya hecho nada en la grabación, en serio, porque si no, me asustaría un montón, y necesitaría hacer algo, bla, 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 y no sé qué, y XD, y no sé cuánto, y, y nada de XD, que haya Alfonso, que por qué dices eso, no sé, es que estoy acá preocupado, y empiezo a decir locuras, cuando estoy preocupado, y acabamos, mis escaleritas, al portal al Nether, que por dónde iremos, bueno, en este episodio, espero que iremos, nos vamos por acá, pa' allá, acá tenemos la selva, nuestra mini selva, nuestro mini bosque, nuestra mini zona nevada, que la mini zona nevada está súper entretenida, ah, mira nuestra mini zona nevada, mira, nuestra mini zona nevada, y, y no, el pozo, no debería nevar, sí, pero, pero, pero no, yo acá también, no debería, acá, llover, sí, 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 pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, 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 como dice, bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, un ninjago, pero bueno, el ninjago, ah, hablando ahorita de ninjagos, que acabo de decir, verán, lo que pasa, es que estoy haciendo una película, que pronto voy a subir, a youtube, de lego, llamada héroes inesperados, está súper interesante, es como la del bebé Sherlock Holmes, hablando de eso, mucha gente me, bueno, no mucha, pero si alguna gente, me pregunto, bueno, ¿de dónde sacaste ese bebé, eh? y bueno, mejor me tomo el cuero, antes de cualquier cosa, y hago la mesa de encantamiento, bueno, ese bebé es de mi hermana, que lo tiene ahí, he guardado, hip, no, dos, no me dio, no me dio cuero, pero bueno, plan, tú, 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 tú me dejaste cuero, menos me dejó cuero, rayos, tú, tú, tú ya no quieres, ese ya no quiere, y no manches, acabo de liarla muy, acabo de causar un problema, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a hacer algo rápido, camemos de, uno, Alfonso, ¿por qué haces esto? ya, es que necesito poner la vaca, porque si no me siento yo como que, no, qué mala onda, pobre vaca, que se quedan haciendo una vaca, bla, 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 no sé cuen, no sé cuánto, acá tal vez no vaya a obtener caballo, pero en la serie de las leyendas de la espada afilada, yo creo que sí, pero acá no voy a obtener caballo, porque acá no, ¿por qué? Acá, no lo utilizaría para mucho, simplemente sería más bien como de decoración y toda la cosa, no sé qué, no sé cuánto, y me quito la... En esto por lo menos uno de cuero, no es cierto, en esto uno, por lo menos uno de cuero, pero no encuentro cuero, no encuentro cuero, quién sabe si esta vaca me da cuero, no me da cuero, no manches, qué mala onda, ustedes están escuchando ruidos raros, lo siento, métete, métete, lo siento, es que acá, están viendo la televisión y toda la cosa, los pollos no sé por qué se me escapaban y toda la cosa, y en serio, ¿por qué llegaste a decir lo de los pollos? No sé, y ahorita quiero tener cuero, creo que el cuero lo tendré que sacar al del creativo, a un zorrito, pero es necesario. Tomamos toda la lana, lana por aquí, lana por allá, lana por delante y lana por detrás, lana por detrás, esta canción es una que conozco que exactamente no me la sé bien, y vamos a esperar que las ovejitas coman más pasto, lana por aquí, lana por allá, lana por delante y lana por detrás, yo creo que voy a hacer algo que ahorita, a verán, voy a dejar, pero espera ya. Tomamos esto, ahora movemos esto, ponemos esto, Alfonso, ¿por qué vuelves a hacer este cofre? Bueno, pues acá voy a dejar las cosas que no quiero dejar cuando estoy haciendo algo como lo que ahorita estoy haciendo, o sea, que estoy, que estoy haciendo un puente. Sí, o sea, cosas así, cuando me ponga, empiece a hacer construcciones, ¡Ah! Hablando de puente, el aldeano del puente ese, ya le he estado continuando siendo... haciendo, me quito la que ya veo que moro, no, en serio, le he estado haciendo su casi, bueno, le he estado haciendo zona, nada más que no se la termino. ¿Esto qué? Rayos, rayos. No, ay, no manches, no, en serio chicos, a la máquina, ¿cuánto llevamos el video? 18 minutos, sí, no manches, estoy algo alterado, estoy algo alterado, ¿por qué Alfonso? ¿por qué? Construir así nunca se me ha ido bien. Oh, rayos, 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 oh, qué tensión, qué tensión, se está leyendo, siento la tensión, pero yo sí, siento la tensión. Yo sí siento la tensión. Y creo que la entrada la es mal. Bueno. No, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Rayos, rayos, no soy, tengo mucha tensión, tengo mucha tensión. Mucha tensión, tengo mucha tensión a la máquina. me quito el lag pero el fuso no tenia el lag lo siento pero es que hago esto porque me alarmo me alarmo y me alarmo tomamos esto rayos rayos continuos 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 estoy cerca y creo que si la entrada está mal eso lo arreglo en un segundo ya veo la aldea ya veo la aldea y estaré volver a instalar el resminimap pronto o rayos rayos o no manches no llego no llego a la maquina que me pica el nariz que me pica el nariz no llego a la maquina que me alarmo hoy es hoy es hoy es ponemos esto acá busca los capos los no se toca esto acá para tomamos esto y llegamos al el portal ay él creo que el siguiente episodio vamos a hacer bueno no yo creo que para terminar para terminar el episodio yo creo que hagamos la mesa de encantamientos por lo menos tomaremos el libro tomar el libro porque para que no se haga tan largo pero ya las estanterías ya las haré ya después éstas las haré después con lo que vaya obteniendo estaré encontrar un montón de cuero eso es lo que necesitaré tomaré esto yo creo que ya empezaré a yo hacer empezar a hacer los intercambios de piedra carbón yo creo que empezar a hacer eso que necesitaré en las leyendas de la espada afilada no no tenemos la mesa de encantamientos pero próximamente lo tendremos bien no más que ahorita estoy mejorando la aldea para ver si aparece más aldeanos y uno me intercambia y bueno tenemos acá la mesa de encantamientos y la zona de encantamientos está por acá yo creo que la debí haber hecho más accesible a mi casa y 1,2,3,4,5 para acá y por ahora y después ya pondré las estanterías y miren tenemos la mesa de encantamientos hay la nueva versión que van a sacar ya o sea ya no puedes hacer esto o sea que cambien los encantamientos sino ya simplemente se quedará un encantamiento en especial eso por eso no quiero actualizar mi minecraft la 1.8 por eso no quiero por esa misma razón y bueno chicos acá como siempre nos despedimos con música relajante por favor dale me gusta y suscríbete